Familia Rutera Solari, después de... creo que cuando arrancamos el viaje en Canadá estábamos solos después, no estuvimos nunca solitos. Viajamos sin destino y sumamos más amigos, no te pierdas que ya empieza la aventura, Familia Rutera. Gaviota, ¿qué pasó acá que hay tanto grito? Y creo que hoy sí que es la despedida. Andy está sacando todas las cosas de la estancia, creo que va a hacer un sorteo, va a regalar, no sé qué va a hacer. Tipo subasta ahí. Va, pero después pasate porque es un show. Y ya todos sabemos que hoy, ya sí, es la final. Hoy es la final final. Con la melancolía estamos charlando, algunos están maniando, aprovechando. Después de la aurora de ayer, ayer no filmé nada porque con este celo no saca. No, pero vamos a ver los videitos de acá, los capos de las cámaras. Pero vimos una aurora, estaba arriba nuestro. No, una explosión así, era una cosa... Encima estaba el cielo estrellado como me gusta a mí, que ves estrellas de las que no te podés imaginar que existen. Así, así que no lo podemos... Mirá qué regalazo, aparte, el final de la caravana, qué regalazo. La verdad que sí. La aurora, nosotros la camiseta. La aurora es el comienzo de... Lo que vamos a ver en Canadá. Hay que levantarse 3 de la mañana, lo único. Bueno, levantamos 3 de la mañana, después 5 y media. Él quiere llamar la atención. ¡Buen día, Lauti! ¡Buen día, Tim! Con Perry Calabasi, está jugando. ¡Anoche! Aparte de acostarnos a la una, porque hicimos fogón, canción, despedida, acá en la casa de Tim, nos levantamos a las 3 de la mañana por la aurora. Y nosotros, a las 5 de la mañana, nos levantamos porque teníamos la reunión con la directora del colegio de Nacho, del que va a ser a partir de ahora. Y podemos decir que oficialmente Nacho ya está inscripto en el cole. ¡Vamos! ¡Un lograzo! Estoy feliz. Estamos todavía con un poquito de dudas. El diseño, bueno, era la psicopedagoga y la directora. Y realmente estoy muy contenta. La contención. Yo siempre apunto a eso porque los padres que estamos queriendo a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, es re importante que haya una contención. Sí, una comunicación y confianza, ver las caras. Y más en este tipo de enseñanza que uno tiene que estar todos los días enseñándole, ayudando a que le aprenda. Por lo menos que es que del otro lado hay personas y no solo en la máquina. Sí, le puedes pedir ayuda. Está buenísimo, la verdad. Exacto. Me encantó y eso había cambiado del año pasado. Sí. Por eso me pareció raro la entrevista de admisión. Que estábamos medio cagadines hasta el final, pero bueno, ya salió. Todo bien, así que hoy podemos decir que ya está. ¡Vamos! Buen día, chicos, buen día. ¿Cómo andan? Buen día, están dando banderas de Argentina. Ah, ¿dónde? ¿En la baguinera? Todo esto será. Ah, no puede ser. No. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Mira. Che, esto lo puedo doblar así y entra en la bagabunda completo. Mira. Mira. ¿Qué pasó? ¿Qué tenés? Una... Ah, mirá. Una pulserita. Una pulserita, muy bien. Sí. Bueno, a ver. Calzoncillo usado de Andy. Sí. Snorkel. Las pesitas. No tiene nada. Me gustó las pesitas. Pero no tiene nada. Atención, atención. ¿Cómo me permiten? Asamblea. Un momento, cuatro minutos. Momento de asambleas. Un night of the show. ¿Qué tenés tan momento? ¿Quién tiene un mate igual antes que hable Patrick? Una mujer al lado tuyo. Ah, ¿la cambió al final? Disculpe, Patrick. Buen día, buen día. Estos son palitos importantes. Estás horrible. Mirá lo que es. Esto se acepta. El viajero toma todo, porque en la ruta lo que se sirve hay que tomarlo. La voz está destruida, pero bueno, corazón lleno. El alma va a volar. Como saben, he sido camionera por tantos años y cada vez que yo iba a un lugar y me encontraba con gente, yo trataba de representar lo mejor de mí, porque yo pienso que en el mundo que vivimos es más pequeño de lo que pensamos y que demostramos de nosotros, no nada más es de nosotros, pero como nos criaron a donde venimos, así que siempre yo haciendo todo con orgullo de ser argentina y representando al país que me ha dado todo, que es Canadá. Así que siempre vivo en una manera de estar agradecida, a veces en mal humor, pero bueno, todavía estoy agradecida. Soy muy emocionada, pero bueno, siempre preparo algo para regalar a todos y no es nada del otro mundo. Pero para mí es una representación, agradecimiento por haberme aceptado a este grupo inmenso. Espero verlo a todos en Argentina. Podríamos hacer una reunión cada cinco de salas. Sería bueno. Entonces, vamos a empezar. En Wilde, puede ser en Wilde. Representando Canadá. Son cositas nada más de nada, pero bueno. Para mí siempre lo he hecho así que. Todos son una mezcla de todo, representando a la familia, como siempre la gente que conozco es un poquito de detalle de quién son. Ay, qué linda. La mayoría es nada más una velita de súper, súper lindísima, que me encantan. Son cositas favoritas. Qué linda. Qué linda. No, entonces, cuando yo entren a Canadá, les va a encantar, como ya vieron cuando vinieron por Beresh Calambia. Te digo, Canadá, como lo ven en los mapas, es inmenso. Y por ser tan inmenso, cambia completamente. Ojalá un día tengan la oportunidad de cruzarla entera. Ah, mirá cómo hace ejercicio. No soy como la caravana mágica. Soy un oso que hace ejercicio. 19, 21. Siguen bajando cosas de la Tansi. Momento clave importantísimo de su viaje y del fin de la caravana. Se acerca el fin de la caravana. Esta vez sí, hubo varias despedidas, pero los momentos, a veces, aunque uno los planifique, no son realmente como los planifica. Dijimos, che, el cumple de Dara, despedida, todo, dale, buenísimo. Fue el cumple de Dara, fue al otro día, cayó gente, nos trajo regalitos. Cae Patricia, Ángela. Después vino Tim el domingo a la noche. Bueno, nos quedamos una noche más por Tim. En esas noches hubo distintas cosas que se hicieron. El cumple de Dara fue como, wow, una fiesta total. Al otro día fue fogoncito, charla, fue un poco más melancólico. Y de repente, como Stansi viene acá a lo de Tim, a quedarse, a acompañar los últimos kilómetros a la Stansi. Y todos teníamos que agarrar por este lugar para salir, así que se dio una nueva despedida como lo que grabamos ayer, con picadita, con energía, sorteo, show, wow, de todo. Y esto como broche de oro, la feria americana de la Stansi, la gente saludándose, Patricia regalando cosas. Es una cosa de no poder despegar de la energía linda que hay en este lugar y en esta caravana. Fue algo muy especial va a quedar para la historia de todos. Es muy difícil lograr así tanta gente en un mismo lugar, en un lugar tan alejado y sin tanta planificación, sino que se fue dando. Así que va a ser inolvidable, ya es inolvidable para todos nosotros. Bueno, disfrutando los últimos minutos. En Ibex con gaseo y todo. Bueno, a la cuenta de tres. ¿Quién se lleva a Eric? Puede ser como que cada uno a ver, pero creo que va a dar una imagen de... Organícelo. Imagen de saqueo en caravana. No, no, por favor. Igual te lo hacíamos como ayer, eh. Tira el lado. Sabemos que ocupa esto, pero si alguien tuviera... El problema que la batería no le arranca... Yo no voy a decir quién es, eh. ¿Quién será? Ya está. Familia Rotera. ¡Familia Rotera! ¡Familia Rotera! Fíjense porque también es una cuestión de espacio. No, aparte, la gente no vio tanto levantar la batería que dice, bueno, ni me animo a levantar la batería. Tiene vuestro nombre, tiene vuestro nombre atrás. ¡Gordi, qué emoción! Hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle un nombre. ¿Cómo le ponemos? Estansi. Estansi. Cargador de batería. Muy bien, muchas gracias, pala. Ventiladorcito para Patri. Si alguno... Ah, no, bueno, si no le funciona va para Furby. YouTube. Alargue para Odisea. Para ir al baño está limpia. Si nadie la quiere, la útil la puede usar para la arena. ¡Ganamos! ¡Vamos, Nanti! ¡Queso! Tendría que ser abierto. ¡Pam! ¡Queso! ¡Pam! ¡Queso! ¡Pam! ¡Ganamos todo, Loco! ¡Ganamos todo! ¡Dale! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale! No levantemos más la mano, Gordy, por favor. Bolsa de agua caliente. ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Street Fighter! Lo van a usar los dos, de verdad. Pará, pará, pará. Desde el jeep hasta acá, el que corre y le agarra, se la queda. ¡Vamos a hacer una cosa! Lo vamos a usar juntos, la vamos a usar juntos. ¿Quién puede llevarla? Para que les quede, para que la disfruten. ¡No! Impresionante, ya está. ¡Está grande! Me voy a poner a llorar. Esta ya tuve. Ahí va. Estas son las cubiertas para cambiar. Cámara. Cámara. Machete para los mundos. Nosotros, ya que ganamos tanto, elijo a quién se lo doy. ¡Seis! No vale. Recorder en H y los dados son, para final, el medio kilo de yerba. Tiene seis. Y ganó el patio. Medio kilo de yerba, playa. ¡Habito! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey, Andy! ¡Abrego dos mates de familia Rotella! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Dos mates de familia Rotella! ¿Qué dice? ¡No! 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 ¡Sí! ¿Estos dom? Yo va a terminar más el... ¡Tenemos cuatro! ¡Esto es dom! No nos podemos llevar. ¡No! ¡Yo quiero uno de familia Rotella! Hay testimonio, hay testimonio. Yo lo he probado. Es el primer mate que no se me rompió. Y me lo vendieron roto, ¿eh? Y estaba, estaba medio... Me lo vendieron roto. Hacemos otro sorteo. ¡Acá, acá! El tres, el tres. ¡Aquí le dije a todos! ¡Buena ruta, buena vida! ¡Se llevó el mate de familia rutera! ¡Bien, bien! ¡El mate de los chicos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién más? ¡Vamos, de vuelta con el uno! Bueno, Erick, el pan queso se lleva a la yerba. Igual la tomamos juntos. Era para ver quién la transporta nomás. Igual la vamos a tomar juntos. Ah, bueno, bueno. El final de fiesta de la Feria Americana. Ya se acercan a ver temas de mercadería y cositas más chiquitas. Así que estamos terminando. Bueno, qué momento también para ellos de prenderse todo. Nosotros lo vivimos un poco el año pasado cuando fuimos a Miami, que comenzamos este viaje. De vender un montón de cuestiones y después lo que no regalar. Y creo que todo tiene una vuelta. En la vida tiene una vuelta. Y el dar, soltar también cosas del apego material, tiene su vuelta. Después viene por otro lado. Es increíble como todo se acomoda. Lo vamos a bailar. Nacho, se sabe todo el tema allá. Bueno, vamos a escribirle algo a los chicos. A Andy, a Sin. En un cuadernito que circulamos nosotros. Y bueno, una nostalgia hermosa. Se va el rumrum. Despedida de los mundos. Con la gente. Se están despidiendo los mundos de la caravana. Final increíble. Así que gracias por todos los momentos. Y sobre todo por hacer de los niños algo vuestro y tan especial. Que sean parte de la caravana que nunca ha sido como... No sé, como a veces que se puedan molestar o que va a ellos. Los habían sido todos los tíos, los labuinos, los primos. Son un poco difíciles de integrar ellos también. Hay que aclarar que tienen su parte. Y se nos va el primer integrante de la caravana que arranca. Nos toca por la tarde a nosotros. Se van dando, se llega. Vamos. Se va, se va, se van. Vamos. Ahí está, mirá que lindo. Es que dio un recorrido para que sea. Un labio. A ver, Palón, ¿qué te dieron? ¿Qué te dieron? Un llavero. A ver. Ah, un llavero, qué lindo. Voy a dejarlo a la pena. Claro, muy bien. Una cartita. Sí, de acá la entrega de los sobres. Qué lindo, qué motivo todo esto. Qué motivo. No, nada, agradecerle. Cerramos una etapa. O sea, acá, hoy, cerramos una etapa de 8 años. Y la hacemos acompañados de todos ustedes. Así que para nosotros, el recuento es una de las cosas. ¡Vamos! ¡Vamos, Ani! La pena. Ya haganle la pena. Ya haganle la pena. Ya haganle la pena. Ya haganle la pena. La piedra, la piedra. La piedra, llega la piedra. Recuerdito de furgon ruta también para la caravana. No termina más esto. No termina más las despedidas. Nadie se quiere ir. Y el llaverito de furgon ruta acá. Muy bien. No, Leo increíble. Leo dijo, yo quiero posar para la foto. Garfield. No, es espectacular. ¡Sorpresa! Faltaba caro caracón. No, no, no hace más o menos comer. Y viene ahora. No, no hace nada en tu cabrón y ahora. Increíble. Increíble. Se va a Odisea. Ahora sí, saludando un poco a todos. La gaviota se va a Landry, lo lleva a Odisea. Y bueno, van a saludar a Timia María. Cotizar tu asistencia al viajero es muy sencillo y ágil. Ingresa a www.assys-delmedio365.com, ingresa los datos, cotiza tu viaje y elegí el mejor plan. Luego ingresas los cuatro pasos del proceso de compra que son re fáciles. En el casillero de código de descuento, coloca la palabra FAM RUTERA. Así, ASYS365 te hace un 5% extra de descuento. Luego elegís la forma de pago y te descargas el voucher. ¡Y listo! Andi, Cintia, ahora sí, arranca. Yo me quedo unos minutos más, chicos, igual me quedo. Ya no vamos a volver a ver, ¿eh? Obviamente. Si quieren una aventura, ir tres horas a Wilde. Un partidito de River que no vamos a fundar. Sí, ir al Monumental ahí, olídate. Igual yo me quedo, me quedo un poquito más. ¡Ay, qué barro! Se podría haber despedido por cámara o no. Se va a lavar la ropa. Se va a la familia en la ODI. A ver, a ver, a ver cómo están acá. ¡Lauti! ¿La ve a los circulantes de lujo que tenemos? ¡Está recontento! ¡Está recontento! Bueno, cuídenmelo, cuídenmelo. Pero cuidamos, pero cuidamos. A ver, se van con la ODI. ¡Chao! ¡Vamos, chao! Se va la ODI con mamá y la UTI. La artesana. Se va la luchita del patio. ¡También vamos! ¡La luna regresa a casa! ¡Vamos! ¡Chao, chao, chicos! Un placer. Nos vemos. Un fuerte abrazo. ¡Qué lindo! A ver cuál va a ser la próxima, si de aquí unos kilómetros, o en Navaja, o en Argentina, o quién sabe. En algún lado será, pero lo que será va a ser espectacular. A ver si cuando te dejás de ver un rato, de repente volvés y digo, oh, cuando no puedo, no, saca la guitarra. Nos vamos a despedir por aquí, nos vamos a despedir por aquí, la despedida definitiva, o sea, de acá a quizá 20 años no lo vamos a ver. Llegó ese momento tan esperado. Ah, más regalos, que grande. Damos un abrazo, Nachito. El Nachito, el Baguino. Este Nacho es un crack, ¿no? Es un crack, yo creo que es un crack. Bueno, chicos, de más decirle, hablamos de todo, nos despedimos, pero de todo a la vez. ¿Qué vamos a decir? No podemos ir a nada. Bueno, ya está, ya sabemos todo. Hay cosas que no se dicen, sino que se sienten y eso, nada, ¿verdad? Fue maravilloso esto, encontrarlos acá, vivir lo que vivimos, un mes, familia total, entre todos, nada. Lo que surgió, increíble, me va a quedar con una frase, te voy a decir una frase que te la dije en su momento. Antes de entrar a Alaska, carretera de Ripio, la caravana, así, el polvo, yo atrás de la Stanzi, se me fue la piel de la Gina. La Stanzi tirando así, humito, los pinos, el atardecer, me quedo con eso, nomás. Así, acompañarlos en esos últimos kilómetros y hasta acá. Hasta la feria, hasta acá. Arrancamos de ahí, Whitehorse, y no, y no se corta. Una caravana, una locura. Bueno, todos los éxitos. ¡Te beso, loco! Y nos vamos a volver a viajar, eh. Allá nos vamos a... Y el reencuentro es explosivo, sí o sí, de donde sea. Ven a Lili y Walter, no sé si nos vamos a cruzar ahí en la ruta. Ahora nos vamos al punto. Cuando aprieten el acelerador ustedes, después, ahí sí nos lo vemos más, pero en el punto, en estos días, quizás nos vamos a cruzar, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que queremos. Después hacemos... Después acelera, acelera, qué grande. Después me voy cuando llegó el otro grupo de... Del sub-60. Del sub-60, la jola de la loca, con Patricia y con Marisa, me muero, y como... No, grande. Che, la verdad que un condimento lindo le pusieron a este final de caravana, nos matamos la risa. No, vos Lili ayudando todo el tiempo. Dando una mano, ordenando, no sé, tantas cosas, todos. No, pero acá tengo el payaso Plim Plim. No, pero Walter, es imposible no reírse con él, es imposible, no... Increíble, o sea, suma para todos lados. La verdad, un grupo paso. Sí, hermoso, hermoso. Emocionado. Muchas gracias, muchas gracias, chicos. Chau, chau, chau. La primera sí es bárbara. Lo mejor, no, no, nadie lo pensaba. Así que, épico. No, demasiado, demasiado, demasiado. Ya tenemos mucho, ya está. No, ya está, más nos podemos pedir. Bueno, nos vemos en algún punto ahora. Dale, chau, 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 chau. Saliendo de la casa de Tim, por fin. Pero bueno, qué largo se hizo, son 6 de la tarde. Menos mal que Gaby fue con Odi ahí a Landry ya para adelantar. Porque tenemos 2 horitas y media para un punto ya en Canadá, donde se van a sumar parte de la caravana igual a pasar la noche. Y de a poquito se va a ir desintegrando, pero hoy fue la despedida como oficial. Estamos despidiendo estos lindos paisajes. Lo bueno es que, bueno, Canadá tiene una similitud ahí también de bosques y lagos. Pero bueno, esto es Alaska, ¿no? Esto es Alaska. El tan preciado Alaska. Y llegamos a la frontera. Acá estamos saliendo de Alaska. Nuevamente llegando de noche a un lugar. Justamente está gran parte de la caravana acá. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Creo que se ve un par de luces por ahí. Sí, sí. Ahí está la luna. No nos gusta viajar de noche, obviamente, ¿no? Vamos a bajar. Estamos en esta noche, como que no nos ven a hacer. A ver, ¿podés parar para ti un segundo? Otro brazo se da entre ellos. Ahí van atrás. Bueno, ahora estacionamos. Ya nos acomodamos. Joguito por medio, luna de fondo. Hasta mañana, gente. Buenos días, buenos días. Ya nos levantamos ya en Canadá. En un laguito hermoso que hay por acá. Un solcito también muy lindo. Y mucha despedida, mucha despedida ayer. Pero acá estamos con todos otra vez. Estamos todos menos Andy y menos Furgo. Pues justo coincidimos en este punto. Así que todavía seguimos todos juntos. Vamos a ver cómo va fluyendo ese despegue. Entiendo que ayer también fue una manera de despedirse entre todos. Y de ir viajando libre. Pero bueno, como se demoró bastante todo el tema de las despedidas y demás. Bueno, pusimos un punto después de la frontera para estar todos por aquí. Así que, bueno, laburando con Argentina. Allá metiéndonos. Contentos porque salió lo del cole de Nachito. Del pase. Así que, bueno, encarando esta etapa poscaravana con un poquito más de orden en esos puntos. Y, bueno, una nueva etapa. Y disfrutando ya de esta joya que me dejó Andy. Así que vamos a darle uso ya de entrada. Seguimos por el caminito por acá. No sé hasta dónde va esto. Pero bueno, agarré un poquito de sombra y me quedé. Lo único es un poco atento ahí a que no aparezca algún animal. A ver si aparece un oso. Así que, haciendo un poquito de ruido. Creo hermoso, hermoso. Disfrutar de esto por lo menos un ratito. Unos minutos. El ejercicio para bajar lo de la caravana. Comienza la primera división. Se va Mari con el mostrito. Se va Patricia. Acá con la nena, creo que se llama. ¡Chau, Mari! ¡Buen viaje! Seguimos en contacto. ¿Y se nos va Walter? ¿Se nos va o no va? ¿Te vas con las chicas? Habla de las locas. Tengo que seguirlas después. ¿Queda Walter solo con las tres? Y se nos van los moras. Ahora sí, también. Vamos a sacar una fotito antes de arrancar. Se va Walter. Me hace reír porque dice la jaula es loca. Porque se va con Lili, con su señora. Y con Patricia y Marisa ahí, los tres. Así que, bueno, unos genios totales. Y obviamente con la suegra. ¡Chau, chicos! ¡Suerte! ¡Chau, Beatriz! ¡Chau, Beatriz! ¡Esa! Siguen con el tema de caravana mágica estos chicos. Y Lautarito va a hacer su andada en bicicleta. A ver. Cuidado con los chicos. Cuidado que baja Lauti. Vamos a ver. A ver cómo va solito. Pedalea. Muy bien. Muy bien. Pedalea, pedalea. Pedalea. Eso, bien, Nacho. Ahora pedalea. Pedalea, pedalea, pedalea. Bien, Lauti. Pedalea. Agarralo, Nachi. Nacho. Eso, muy bien. Eso, muy bien. Bueno, ahí quedó a custodia del hermano. Y de los chicos mientras cantan caravana mágica. Porque ya lo hice como 10 veces subiendo acá a la cuesta. Y como tiene una pendiente acá, le ayuda a pedalear y se pone contento. Va agarrando confianza a poco Lauti. ¡Chao! Se va al patio. Ahí se va por allá. Cha, 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 cha. Bueno, recién terminado al vivo el video, todo. Y nos vamos para Whitehall. Salimos para Whitehall. Quedó Horacio con nosotros. Horacio Solito quedó ahí. Nos dejó la señal un genio. Y bueno, estamos saliendo haciendo ruta. El espejito retrovisor da a unos pinitos muy lindos. Dejamos la merche por aquí. Chao Horacio, chao Andrea. Nos vamos. Cha, cha, cha. Adiós. Encaramos el caminito de salida que ayer hicimos por la noche. Adiós Horacio, dice Lauti. Hicimos varios kilómetros y no podemos dejar de ver paisajes hermosos como nos gusta Canadá. Miren lo que es esto. Esto es un continuado, sería, de lo que estamos viviendo. Laguitos por todos lados. Aunque estemos muy cerquita de Alaska, cambia bastante el paisaje. Acá está un poquito más montañoso. Y hay muchos, muchos lagos. Y dijimos, vamos a parar en uno. Por lo menos a sacar una fotito o algo. Ir tranquilo. No nos corre nadie. Qué belleza. Bueno, ahí no se vea, hay unos patitos. Vivimos varios lagos con cisnes, que los ves así grandotes blancos, paseando. Una quietud ahí, una hermosura. Chicos, chicos, creo que tenemos un oso adelante nuestro. Negro, creo. ¿Es un oso negro? Muy despacio, para que no se espante, muy despacio. ¡Sí, es un oso! Nacho, benigro. Vamos, Gabriela, vamos, Gabriela. Vamos, Gabriela. Ay, no, me muero. Hace un son sinieste. Es un... Ay, no, se escuchó. Ay, se nos va, se nos va. Ah, sí, está, está muy bien, casi que vean. Ahí está. Ahí está cruzando, despacito. Ay, no, no, no. Qué hermosura. Toma, Nacho, grabalo con este. Ay, se nos está yendo, ¿no, Atfacu? Pasito, pasito, pasito. Dale, dale. Dale. Ven, ven. Ay, se va al bosque. Qué emoción ver a ese oso, por favor. No quería acelerar porque por el ruido se iba a salir corriendo. Igual vio el movimiento y empezó a caminar más rápido. Se ve un poquito de lejos. En el zoom no divisé si era grizzly o negro, porque en la imagen se ve bastante oscuro. Pero cuando lo vimos de cerca ahí parecía grizzly, un poco, o sea, más gris. Pero divino. Viste que no la pegamos a la vida en enganchar a los osos y bueno, en Denali vimos el grizzly y ese gigante. Y ahora este que nos dejó por lo menos filmarlo a distancia, pero filmarlo. Contentísimo. Lo vine a la terraza a ver si lo veía, pero no. Se habrá metido un poquito más por los matorrales. Bueno, vamos. Vamos llegando a Destruction Bay, a dos kilómetros, para hacer una paradita técnica. No se empalagan los paisajes de Canadá. Qué lindo, por favor. Qué belleza, gaviota esto. Captame esto en la imagen, gaviota, mirá. Vamos, vamos, nos gusta Canadá, gaviota. ¿Qué tal lo que es esto? Espectacular. ¿Ah, el matecito? Salud, ¿te sientes? Está muy malquecito. Aparte hay un poquito de viento, ¿eh? ¿Lo ves? El agua hay que menos solitas. Un lado, ¿verdad? Eso es huracán. El agua hay que menos solita. Un lado, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! Y llegamos a un punto porque se hizo de noche Está toda la familia acá La gaviota atrás de la cortina Y también estamos solitos Hoy solitos Sí, sí, mañana nos vamos a encontrar con los amigos Exacto, pero hoy solitos hace mucho Que no estamos solitos, así que vamos a parar por aquí Nachito, con su compu ¿Qué estás escribiendo, Nacho? Sí Muy bien Bueno, y es un bosquecito Ahí sería como una entradita, como un lago Y hay un bosquecito Da un poco de cosita estar solo, la verdad Después de un mes y pico en compañía Estamos solo, solo, solo Ahí cómo está, ahí cómo lo ven Familia Orterra Solari Después de, creo que cuando arrancamos el viaje en Canadá Estábamos solos después No estuvimos nunca solitos Vamos a cocinar algo A jugar Vamos a dar una voltita en bici Antes de que oscurezca Sí Vamos, dale, ponete la zapa Vamos, súbase, dale Vamos Arriba Vamos así Ah, mirá cómo se sentó el toque ¿Preparado? Sí, pero me estoy sacando el pie de ahí Ahí está Pies en el pedal Uno, dos y tres Agarrate bien De acá, mirá Uno, dos y tres Tres Pedalea, pedalea, pedalea Fuerza, 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 fuerza ¡Vamos, Lauti! ¡Ay! Estoy subiendo Muy bien, Falón Como un río Claro, mirá Y ahí está un laguito Mirá qué lindo laguito Se escucha como un río Sí Vamos a llegar ahí al río Mirá lo que encontramos con Lauti Como una cascadita Un tubo Que sale de Por abajo de la ruta De este laguito Que es el fin de un largo más grande Que está por allá Se viene el agua por acá Es un lago con cascadas Me parece que es una cascada De como una cacarata Como una cacarata Miren qué hermoso paisaje Por favor Qué atardecer Por Dios Qué lindo Hay nubes Hay nubes A ver si vemos auroras hoy acá Vos decís que vemos una aurora hoy? Y un oso Que nos asuste Porque le tenemos que cantar Una canción al oso Y si vemos un oso Y una aurora Ah, claro La canción al oso Para espantarlo Para espantarse Y vemos la aurora Después Muy bueno Hola familia Runera ¿Cómo están? Muy buenos días Aquí les saluda Sus amigos de Ahorita vuelvo Yo soy Richo Yo soy Mari Aquí está Camila Y nos acompaña también Chapata Nosotros nos encontramos En la ciudad de Mérida Yucatán, México El cual nos encanta mucho Su contenido Y nos agrada Que viajen en familia Por todo el mundo A través de nuestro canal de YouTube Compartimos todas las aventuras Que hacemos en la ciudad de Mérida En otras ciudades Y en otros países Hasta luego Buenas rutas Hola familia amigos La familia rutera Somos Nautilus sobre ruedas Y ya estamos aquí en Madrid Y os seguimos Bueno, desde que estáis con la aventura en Alaska Aunque sí que os he visto En algún vídeo en Centroamérica Con los mundos Y bueno, pues que sepáis que Os tenemos mucho cariño Sois muy especiales Un saludo a todos A Facu A su esposa A Nachete Y a Lauti Sobre todo a Lauti también Que es muy 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 simpático Y bueno Y aquí tenemos A los tres De los cinco integrantes de Nautilus Lía, Valentina Yo soy Paco Y aquí tenemos Al inseparable Brown Que ese que nos acompaña Ahora vimos un paso Quiere que la acaricemos En las rutas Que hacemos con Nautilus Tenemos un canal de Youtube Que se llama Nautilus sobre ruedas Y os invitamos a seguirlo Así que os mandamos un abrazo Un besote ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!